Ayer cuando mi hijo me avisó que Leandro Fonseca salió, me quedé tan mal. Porque dos semanas que no había nada de novedad, nosotros estábamos esperando buena noticia de nuestro abogado. Y el abogado le llamó a mi hijo y le dijo que salió Fonseca. Y ahí nos quedamos re mal. Y por eso yo solo vine. Porque mi hijo eso todo trabaja. Y me dijo andate, decí dos palabritas nada más. Le dígale al fiscal Roldán que piense un poco. Él es un padre de familia seguro, me dijo mi hijo. Y el juez Sardaña. El juez Sardaña en primera instancia no apoyó a nosotros. No le dio la descarcelación. Y estábamos esperando esta segunda vez que iba a ser favorable para nosotros. Pero salió que no dejó todo mal, mal, mal. Pedimos al fiscal Roldán y al juez Sardaña que piense un poco. Y que por lo menos que ese asesino no puede andar suelto. No puede andar suelto. Bueno, dijo una de sus hijas ayer, hablando con nosotros, de que sentía que han vuelto a matar a su hermano. ¿Ustedes? Sí, sí, sí. Eso sí. Porque imagínate, le chocó a esos dos pibes allá abajo. Y a 50 metros le levantó a mi hijo. Imagínate. Eso no es un accidente. Él en ningún momento llegó a tocar el freno. Nada. Más que acelerar y chocar y se fue. No quedó auxiliar a nada. Más llevó a la chica. Tiró para allá. Él mismo bajó del auto y agarró y le tiró y se fue. Ese no es un ser humano. Ese es un animal. Con perdón en las palabras. ¿Van a realizar algún tipo de medida, además de estas movilizaciones, de sumarse a este tipo de marchas, ustedes vía judicial con el abogado que tienen? Está mi hijo en Posada, Sergio, que está hoy a la tarde, por ahí va a avisar al hermano, a todos. Me va a avisar porque él está moviendo uno, un abogado de Posada. Y si consigue con ese, vamos, el caso de eso se va todo con el otro abogado porque este parece que no se movió, no se movió, quedó ahí nomás.